Hola, soy Jesús y soy el Administrativo Comercial. Mi función dentro de Padelarte es hacer que los pedidos se tramiten al departamento logístico lo más rápido posible. Y estoy pendiente a lo largo del día de los pedidos que van entrando para tramitarlos cuanto antes al departamento logístico. Mi objetivo es minimizar al máximo el tiempo que el cliente recibe su producto. Por ello, pienso que somos una empresa referente en adaptarnos al cliente de forma constante. Para mí, Padelarte es una familia, un grupo de amigos que trabajamos en esta empresa y que tratamos de transmitir a nuestros clientes nuestra pasión por el padel.